Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes presentándoles un programa muy bonito. En esta oportunidad vamos a presentar un portacalientes en la técnica de acrílicos fluidos y los materiales son los siguientes. Bueno, entonces como veíamos en el proyecto, vamos a hacer un portacalientes en la técnica acrílicos fluidos. Vamos a hacer un efecto similar a este, ya que no siempre en esta técnica nos quedan los proyectos iguales. Entonces en esta oportunidad tenemos nuestro proyecto, vamos a aplicarle una base negra en la parte de abajo, lo lijamos, le aplicamos sellador lijable y en esta parte no es necesario hacerle absolutamente nada. Para esta técnica no es necesario que lo pintemos con alguna base en especial. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle una cinta de enmascarar porque quiero que no se me vaya a regar tanto el acrílico por los bordes. Es simplemente como algo para controlar el exceso del acrílico. Entonces vamos a ponerle por todo el contorno cinta de enmascarar para empezar con nuestro proyecto. Bueno, una vez tenemos así, vamos a disponer una bandeja para poner el sobrante del acrílico. Ya tenemos nuestro proyecto acá, vamos a necesitar unos guantes, vamos a ponernos nuestros guantes desechables porque vamos a hacer un poquito de reguelito. Entonces, recordemos, nuestra técnica se llama acrílicos fluidos. Es una técnica muy bonita que podemos simplemente adaptarla a cuadros, a cualquier superficie plana. Podemos hacer joyeros, podemos hacer individuales para nuestra mesa, como lo tenemos aquí en nuestro ejemplo. Podemos hacer diferentes superficies con la misma técnica. Una vez tenemos nuestros guantes, tenemos también unos vasos desechables que vamos a disponer para hacer nuestras mezclas. En este caso, hoy vamos a mezclar azul, negro, dorado y blanco. Estos cuatro colores. ¿En qué consiste esta técnica? Vamos a aplicar una cantidad en nuestros vasos. Una cantidad. Acá tenemos el azul. Vamos con nuestro blanco. Tenemos también, vamos a poner un poquito más. Tenemos también dorado. Y tenemos también negro. Muy bien. Vamos a aplicar un poquito más de blanco. Para que nos dé un poco más de cantidad. Muy bien. Una vez lo tenemos así, vamos a aplicar un medio para acrílicos. ¿Qué cantidad va? 50-50. Es decir, la misma cantidad que yo aplico de acrílico, lo vamos a aplicar también con el medio. Entonces, vamos a aplicarlo. Muy bien. Y vamos con el negro. Cada uno de nuestros vasos lleva un palito que es para hacer la mezcla. No podemos revolver los palitos. No podemos, con un mismo palito, revolverlos todos. Cada cual tiene que hacerse por separado. Revolvemos muy bien nuestro acrílico con nuestro medio. Este medio ya tiene el aditivo para que nos abra las celdas y nos haga las celdas que vemos en nuestro proyecto. Lo revolvemos muy bien. Vamos con el azul. El medio para acrílico no nos altera el color. El color sigue intacto. Simplemente lo que hace es que nuestra pintura fluya. No nos permite que la pintura se quede en el estado que viene, que es un poco espesa. Sino que la pintura queda un poco más aguadita. Vamos viendo que la pintura simplemente cae. Ese es como el punto de que cae nuevamente nuestro acrílico. Y vamos con el negro. Muy bien, lo revolvemos muy bien. Les recuerdo mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Martica Artes Taller Creativo. Y en Facebook como Martica Artes Taller. Muy bien, tenemos ya nuestros cuatro colores listos. Tenemos nuestra superficie lista. Recuerden que le pusimos esta cinta para que no se nos riegue tanto el acrílico. Sin embargo, vamos a tener la precaución de los guantes y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, una vez yo tengo los cuatro colores, voy a mezclar en uno solo. ¿Sí? Entonces voy a empezar con el blanco. ¿Listo? Vamos a picar un poco de blanco. Listo. Vamos a poner un poco de azul. Muy bien. Vamos a ponerle dorado. Yo puedo hacer figuras. Vamos a poner el negro. También vamos a hacer una figurita por ahí así. Muy bien. Puedo repetir colores. Puedo hacer la cantidad que yo quiera en el orden que yo quiera. Este tipo, esa técnica no requiere que sea un orden específico. Tú, tú puedes volver a colocar todos los colores en el orden que tú desees. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la técnica del vaciado. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el vaso con nuestra mezcla ya preparada. Tenemos nuestra superficie. En este caso es un portacalientes. En este caso es un portacalientes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar un momentico ahí a que baje todo nuestro acrílico que está preparado. Aquí ya vemos cómo empiezan a salir nuestras células. Aquí ya vemos cómo se empiezan a abrir esas células bonitas con esos colores que le dimos. Podemos jugar con los colores que queramos. Para esta técnica simplemente es un juego de colores o de la manera que yo lo quiera. Entonces, en este caso, los colores se están mezclando súper lindo. Vamos a esperar un poquito a que baje. Aquí esperamos a que baje un poquito el producto. Esperamos un poquito. Y cuando ya consideramos que es un tiempo, vamos a levantar nuestra pintura. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar esto por aquí, nuestro vaso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a darle movimiento. ¿Sí? Vamos a girarlo. Por todos los lados. Para que la pintura vaya corriendo. Me devuelvo para que la pintura me llegue a todos los lados. ¿Se dan cuenta cómo abren las células? ¿Cómo queda de bonito la técnica? Se llama acrílicos fluidos. Y aquí ya, simplemente, vamos a quitar la cinta. Se nos queda un poco pegada. Aquí, pero... Ay, se me quedó pegada. Aquí. Vamos a romperla. Se me quedó pegada. Se me quedó pegada. Acá, acá vamos a romper porque se pegó hartísimo. Acá, lo que vamos a hacer es, en nuestra bandeja, vamos a quitar... Se me quedó pegada con el guante. Suele pasar. Y aquí, ya ha empezado a escurrir. Esa acá, quitamos el exceso. Quitamos los excesos. Si yo quiero que me fluya más, yo quiero que se me vea más el negro, entonces lo dejo que me escurra un poco más, para que se me vea un poco más la veta. Acá dejo que me escurra hasta donde yo quiero que él me llegue. Simplemente acá, en los bordes, quitamos los excesos. Muy bien. Quitamos los excesos. De todas las puntas. Muy bien. Y así, vamos a colocar nuestro proyecto por acá, mientras que yo me quito los guantes. De esa manera, nos queda nuestra técnica. Simplemente es, dejarlo secar. El secado se hace en 48 horas. Perdón, 24 horas. En 24 horas ya nuestro proyecto está perfecto. Simplemente lo que hacemos para darle la terminación es aplicarle resina. Y lo podemos estar utilizando perfectamente. Nuestro portacalientes queda así, tal cual. La pintura ya no va a fluir más. Yo le doy hasta donde él me escurre, pero ya de ahí en adelante, ya él no se va a mover. Él ya va a quedar así, él ya va a secar de esa manera. Entonces, una vez lo tengamos resinado, lo tenemos ya listo para utilizar nuestro utensilio. Amigos, muchísimas gracias. Una vez más con ustedes, mi nombre es Marta Capera, de Martica Artes Ayer Creativo, y los espero en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!